Para la categoría 2012 y 2013 a las 12 de la mañana y a la parte de la 1 de la tarde, 2015 6 de septiembre, en el 15 de la mañana el club trae la 2 de la mañana y se cayó, lo mandamos un gran abrazo ahí se cambia, ahí se cambia se viene pena, le quiere dar al fin de la mañana quiere encarar, se mete en el área pero viene el centro y viene otro, un cachitazo no pasa de pedir la tensión la remetida de Camachín la remetida de Camachín ahí va a venir el centro de Sosa el centro va a salir, el centro va a salir, el partido de la revista y va a dar la voz de atención va a poner el juego después de la que no se ve entonces la verdad es que pone el aleriquero el partido en el centro de Correira ahora los furios del aleriquero del Departivo de la Junca ahí va a salir, ahí va a salir la transmisión de la ciudad se cierra, se acercó a los carros los furios del aleriquero y va corriendo que por el edad y va a salir, ahí va a salir, ahí va a salir ¡Felicista! ¡Felicista! ¡Venoso en cuarenta! ¡Denie un segundo tiempo! ¡No! ¡Venoldescino ahí le prevla! ¡Dice que verbo, derrotan el gol de Víctor Villa Lunda! ¡Denie un segundo! ¡Ahí se viene Ferro! ¡Venoldescino ahí, no cantos! ¡Felicista! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!